Desde fosas clandestinas, balaceras, asesinatos, secuestros, hasta robo de combustibles, es el panorama que presenta Huejotzingo. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se abrieron 1.207 carpetas de investigación por hechos delictivos. En lo que refiere a homicidios dolosos, en el mismo año se denunciaron 19 casos. En julio del año pasado se dio a conocer que Luis Fernando N., delegado de gobernación en el municipio de Huejotzingo, fue privado de la libertad después de ser interceptado por vehículos que, según videos, lo trasladaron con dirección desconocida. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se localizó el cuerpo sin vida de Luis Fernando en un pozo con 30 metros de profundidad en Santa María Teanguistenco. Al avanzar la investigación se informó que 12 cuerpos habían sido recuperados. Posteriormente, en octubre, se registró una fuga de gas LP provocada por una toma clandestina en la comunidad de Santo Domingo. No existió riesgo para las viviendas, pero ese mismo día el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina admitió que en Puebla el delito de robo de gas, conocido como huachigás, iba en aumento. En lo que va del 2020, Meganoticias ha registrado dos feminicidios de manera hemerográfica. El caso más reciente es el multihomicidio de los estudiantes de OPAEP y UAP, además de un conductor de Uber en terrenos de cultivo de Santa Ana, Chalmimiluco, el cual ha puesto de nuevo los ojos del país en este municipio, que aunque no se reconozca, está sumido en la inseguridad. Para Meganoticias, Saray Mancilla.